Entre las primeras acciones coordinadas desde la Intendencia de Policía en la provincia de Imbabura ha sido la articulación con las distintas autoridades, tanto cantonales como parroquiales. Hemos articulado adecuadamente con los jefes políticos, tenientes políticos, en los 36 parroquias que conlleva toda la provincia, con todos los señores comisarios, que son seis por cada cantón uno. También se destaca el control del orden público a través de la coordinación interinstitucional, sobre todo con la policía. Con respecto a fiestas clandestinas, con respecto al consumo de bebidas alcohólicas, con respecto al irrespeto, al toque de queda y a la normativa de la red sanitaria, pues hemos registrado un aumento desmedido de este tipo de actividades irregulares. Situación por la cual se pone en riesgo tanto la salud personal como de la propia ciudadanía, lo comentó. Existe cada vez más evidencia de la irresponsabilidad de la ciudadanía cuando es un momento donde nosotros tenemos que ser más responsables. Sabemos y pues el gobierno nacional está muy consciente de que es necesaria la activación económica, pero tiene que ser una activación económica responsable. Por lo tanto, se debe respetar, caso contrario, existen las debidas sanciones. Hemos tenido muchísimas sanciones por incumplimiento del toque de queda. La gente busca incumplir estas normativas. Durante la activación comercial, muchas personas, sobre todo en las tiendas, expenden productos caducados. Lo subrayó. Intentan persistir y vender este producto que ya está caducado, que es también en parte una responsabilidad porque estamos arriesgando la salud de nuestros vecinos. Pues hemos decomisado bastante producto caducado que ya se ha hecho la respectiva destrucción. Y soluciona la autoridad que en los distintos lugares de atención al público reactivadas durante este tiempo ya no cuentan con las medidas de bioseguridad, lo cual representa un serio peligro de contagio que no se toma en cuenta. Hemos verificado que ya no tienen el amonio cuaternario, hemos verificado que ya ni siquiera toman la temperatura, hemos verificado que no tengan el gel desinfectante. Incluso la normativa dentro de las mesas, por ejemplo en el caso de restaurantes, ya no está adecuadamente articulada para recibir un aforo mínimo que está establecido, que es el 30%. Con cámaras de Diego Martínez, en Ibarra, para TVN Canal Germán y Coguamán.